Tras una persecución, las fuerzas policiales lograron la captura de dos hermanos en el departamento de Huehuetenango. Y vea por qué lo hicieron. Los hermanos Elvin René y el de Rudy, de apellidos Vázquez Gómez, de 36 y 40 años respectivamente, fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil luego de una persecución, ya que no obedecieron el acto que los agentes le realizaron. Cuando se conducían en la motocicleta placas M837DWX por el puente de la Viña en la sexta avenida final de la zona 1 de Huehuetenango, la cual finalizó cuadras adelante, específicamente en la segunda calle y sexta avenida de la misma zona, donde se les incautó un arma de fuego, ocho municiones, siete llaves las cuales se encontraban esmeriladas y posiblemente las utilizaban para robar vehículos, sin cosas de posible marihuana. Y dos teléfonos celulares, de los cuales en uno le encontraron un video tomado desde el interior de un vehículo que horas antes había sido hurtado frente a las instalaciones del Ministerio Público, ubicado en la zona 8, donde uno de los acusados indicaba que estaba a punto de llegar al municipio de Santa Cruz Marías, por lo cual, según las autoridades de la Policía Nacional Civil, se iniciaron con las investigaciones para recuperar el automotor y así poder determinar con certeza la participación de los capturados en el robo. Teníamos un amigo que estaba preso y tenía una audiencia, a él lo detuvieron por, ¿cómo se llama?, por mantención. El otro, mi hermano, fue a sacar un dinero que le iba a pagar la fianza para salir, pues se arreglaron cuando dos agentes nos agarraron ahí en el parque. En Huehuete Nango Report hay un enviator o telediario, información actual.